Ni la mayoría no sabe, no sabe dónde va a votar, por cuántos concejales van a votar, a qué distrito pertenecen, no saben absolutamente nada. Como este hay varios casos, ciudadanos que al momento de pedir información para conocer en dónde les corresponde sufragar, se encuentran con la sorpresa de que se les ha cambiado a un nuevo recinto electoral. La verdad es que ha habido bastante molestia y reclamos por el cambio de recinto electoral e incluso por la eliminación del padrón electoral. Hay personas que no constan ya en el padrón electoral. Yo diría que del 100% a un 90% está con cambio de domicilio, es bastante. El director de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral señaló que este cambio de recinto electoral, conforme al recinto de residencia, se podía hacer hasta el 12 de octubre del año 2018. Quienes no lo hicieron hasta esa fecha, el día de hoy tendrán que votar en el recinto electoral. Que aún se encuentran habilitados. Las personas que no pudieron realizarlo, pues sí, tendrán que votar en la circunscripción que les corresponde y que están empadronados. Por este motivo sugirió a la ciudadanía verifique a tiempo esta información a través de diferentes medios, como la aplicación móvil, mesas de información, página web de la institución y la llamada call center al número 150. Que con digitar su número de cédula, como ya lo hemos demostrado en algunos medios de comunicación en vivo, le arroja los datos y la información que usted necesita para saber en dónde le toca votar, en qué sitio, qué recinto y en qué junta. Para Mundo Visión, Johanna Chamba.